América, tierra de huellas y rutas infinitas, de pueblos diminutos y ciudades colosales, con gente de culturas diversas. Sus paisajes a veces se colman de naturaleza exuberante y otras de soledad e inmensidad. Me propuse a recorrer todo el continente a fin de rescatar sus historias y su esencia. Soy Marcos Altamirano y los invito a que me acompañen a Descubrir América. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos aquellos que nos siguen a lo largo de todo el continente americano y también de otras regiones del mundo a través de la pantalla de Telefe. Bienvenidos a todos. A partir de este momento comenzamos a Descubrir América. Auspicia Descubrir América Copa Airlines Como cada fin de semana comenzamos a viajar por los más diversos caminos de nuestro continente. Hoy el programa lo vamos a iniciar en República Dominicana para recorrer en algunos pocos minutos sus playas, sus distintas posibilidades que tienen que ver con la arena y el mar. República Dominicana comienza siendo protagonista en Descubrir América. Intensa en toda su extensión, República Dominicana activa los sentidos de sus visitantes. Cautiva con los imponentes colores de sus atardeceres que se funden en el horizonte y se mezclan con el mar. Un mar que seduce el alma del hombre que navega hacia él con solo posarle sus ojos. Mientras me sumerjo en ese exquisito paisaje tomo conciencia de las palmeras que se mecen al compás de una suave brisa creando sonidos que parecieran pedirle silencio al mar que en sus olas inquietas aún guarda secretos de la colonización. República Dominicana es parte del Arco de las Antillas Mayores que separan el Océano Atlántico del Mar Caribe. Comparte su límite occidental con Haití y es ésta su única frontera terrestre. Sus demás latitudes se encuentran abrazadas por el mar que las acaricia con su suave espuma. La silueta de la isla está dibujada por las arenas que van madurando su color del blanco al dorado. Según las playas que se recorre y se encuentra enmarcada por la custodia de una frondosa vegetación que invita al descanso en medio de un paisaje que acune el corazón. Por más de 400 kilómetros, esta isla caribeña brinda playas de interminable belleza. En sectores se presentan paisajes puros y vírgenes. En otros, acompañados de una lujosa infraestructura al servicio del distrito. En Раз Le participantía 머리, la protección alintegral del puro de un paisaje no merguloso, como un paisaje que設 creara enались las estr A 만큼 de las especies del distrito. La fila que se dラ y tiene ciertas giftes notanías. Por mas de 400 kilómetros, hasta el avances de un paisaje que прив archivos y las calles sociales. Las olas palpitan al ritmo de algún merengue que se cuela en el paisaje desde los imponentes hoteles que alzan sus figuras frente al mar e incita a entregar el cuerpo a su compás y degustar la combinación de alguna o ardiente con jugos naturales una verdadera explosión de sabores Me despido del día con el incesante sonido de la brisa golpeando y desintegrando las olas mientras el sol desaparece entre los últimos vestigios de la tarde Es en ese momento cuando descubro que el patrimonio más importante de la isla es sin dudas su inagotable expresión de vida Sin lugar a dudas República Dominicana cuenta con una de las playas más lindas de todo el Caribe Vamos a seguir recorriendo este país Tenemos mucho para contarles y mostrarles acerca no solo de lo turístico sino también de su gente y de cómo se vive en este país fantástico del Caribe Ahora, ¿qué les parece si nos situamos en Argentina? En la provincia de Mendoza Allí vamos a recorrer un pequeñísimo pueblo que se ubica a pocos kilómetros de San Rafael Se llama 25 de Mayo y fue el lugar primigenio donde se generó la primera población de toda la región 25 de Mayo comienza a ser protagonista de Descubrir América La provincia de Mendoza en la región argentina de Cuyo es dueña de paisajes majestuosos donde las montañas andinas son protagonistas pero esta vez no me adentraría a lo profundo de su naturaleza sino que iba en busca de su historia Así llegué a la Villa 25 de Mayo el sitio fundacional de la ciudad de San Rafael un lugar que escribió largas líneas en la página de la historia de la patria argentina Aquí, el pasado parece estar presente en la calma de sus calles En el año 1805 aún bajo dominio español y a pedido de los aborígenes del lugar se erigió un fuerte para defenderse de los maleantes que llegaban desde el oeste en busca de tesoros inexistentes De esa gran fortaleza de barro hoy quedan solo ruinas Esto es una de las últimas posesiones que tuvo la corona española en lo que era la conquista de las tierras en América Es así como se junta un grupo de caciques y que realmente decide ir a hablar con el Virrey para que mandara a fundar una fortaleza porque la de San Carlos ya no era una cosa muy conveniente porque no tenía la amplitud para poder mantener la distancia con aquellos abasallamientos y aquellos malones Es así como se funda el fuerte en el 1805 Nuestra posesión acá ha sido mayor que la misma patria argentina porque cuando se funda esta fortaleza todavía estábamos bajo bandera española por eso en las maquetas de los fuertes todavía tenemos la bandera española Fue el marqués Rafael de Sobremonte quien se reunió con los caciques y articuló el acuerdo para la creación de esa fortaleza La fundación del fuerte San Rafael del Diamante representa así un verdadero hito en la historia y yace en este suelo intentando permanecer Anchas calles abrazadas por añosos plátanos y carolinos proponen recorrer el pueblo a paso lento experimentando la especial sensación de paz que se respira en el lugar Frente a la plaza central se ubica otra gran reliquia de 25 de mayo De fachada simple y austera se destaca la figura de la capilla del Carmen la más antigua de toda la región Bueno, acá estamos en la capilla más antigua del sur mendocino la capilla de la Virgen del Carmen esta capilla se funda acá en este pueblo añoso, histórico este es el área fundacional de San Rafael la capilla fue construida en el año 1876 porque ya la original cuando había sido la fundación del fuerte en el 1805 se la llevó todo lo que fue una gran creciente del río Diamante la capilla es toda de adobe el adobe es algo muy tradicional que nosotros siempre tenemos que saber que tenemos una mendoza de barro En el interior de la capilla aún se conserva la antiquísima imagen de la Virgen del Carmen traída de Europa Lo que tenemos acá original es la imagen la imagen que se trajo desde Cádiz y que realmente Teles Meneses la traía con la expedición quien también venía en la función de sacerdote y en la función de fraile era el fray Nalikam que él era hijo de mapuches por lo tanto manejaba muy bien lo que era el conocimiento del habla indígena él cumplía la función de traductor o en ese momento se decían los lenguarax Es de gran valor también la auténtica imagen de Cristo realizada por manos aborígenes Es original porque este fue tallado por los indios naturales de acá que eran los pehuenches y los pehuenches El Cristo este está hecho en madera tiene los bracitos articulados y realmente es una reliquia Villa 25 de Mayo es un refugio de la historia mendocina Los cimientos de barro del fuerte la acogedora capilla y sus apacibles calles conforman un sitio único donde revivir el pasado en armonía con el presente en armonía con el presente Hacemos un breve stop en el camino ya seguimos recorriendo nuestra América Les recuerdo que tenemos un Facebook lo buscan por Descubrir América lo van a localizar rápidamente si se hacen amigos van a recibir información diaria acerca de los más variados destinos de América y curiosidades que tienen que ver con nuestro continente Pausa, ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!